bueno mi gente muy buenos días para todos hoy es domingo 26 de febrero del 2023 hoy estamos por aquí en labores con nuestras abejitas hoy me acompaño aquí en la zona ya tiene mucha experiencia desde hace muchos años trabajando con abejitas y la labor que vamos a realizar hoy amigos es una de las más esperadas por nosotros los agricultores y es aquí donde nosotros recogemos nuestros frutos del trabajo del esfuerzo de mucho tiempo que hemos venido desarrollando las abejitas y pues aquí ellas nos bendicen con un poquito de miedo vamos a cosechar amigos estamos en el apiario villamaría esto es en la zona de pereira ya tenemos el colchillo armado y recuerden que ustedes esto lo hacemos para evitar pues de que las abejitas se pongan muy muy estresadas porque ya vamos a tener miel entonces ellas el olor las da mucho las ponen muy ansiosas entonces ahí nos permite trabajar mejor ahí tenemos toda la inventaria lista tenemos los baldes está sacando las primeras tenemos listo en la masa de supercular ahí está la centrífuga mis amigos yo ahora un poquito ustedes vean tenemos todo preparado para empezar a hacer esta cosecha voy a ir mostrando algunas imágenes en el transcurso de las labores pero eso quería mostrarles así que entonces pronto vamos a tener producto para llevarles a ustedes que nos confían en nosotros y en el trabajo que realizamos bueno aquí estamos ya en la parte donde sacamos los marcos de la colmena esta es una miel completamente madura mis amigos miel completamente operculada que ya está lista para consumo es una colmena de mucha fortaleza y pues vean aquí nos dio una hermosa cosecha esta colmenita gracias a estas abejitas vean que maravilla amigos cuadritos 100% calculados florescencia de café, nogal, guamo bueno aquí continuamos en esta cosecha en esta primer cosecha del año 2023 bendecidos por papito dios y por estas hermosas abejitas que nos dieron muy buena miel aquí está don arquimedes haciendo otro paso de la cosecha de miel que es la de superculación la miel completamente madura aquí en esta parte pues va a quedar miel de opérculo esta también se utiliza para otras cosas miren esto amigos de él será virgen será que las abejas se utilizan para sellar los alvéolos y conserva la miel y ya lo que estoy haciendo yo acá es el proceso de centrifugar aquí pues ya hay unos marquitos adentro entonces lo que hacemos es empezar a centrifugar todos esos marquitos que hemos acabado las colmenitas mis amigos ahorita ya les mostramos todo ya como queda tenemos los marquitos ya listos para centrifugar ahí está nuestro amigo arquímedes aquí apoyándonos hoy en las labores de cosecha en Villa María y y y entonces aquí tenemos el siguiente paso y es ya meter la miel en su respectivo recipiente esto es un balde de plástico alimentario aquí todavía falta el filtrado pero pues aquí en campo esto es una cosecha en campo a torlillo a campo o sea que aquí pues el filtrado aún no se realiza el filtrado ya se realiza es en la casa más tranquilo sin las abejas encima y el 100% pura y el 100% floral floración de guamo floración de café nogal algunas arbences típica miel multi floral de la zona del eje cafetero y y y y y y y y